¿Cómo están? Muy buenos días, es martes 21 de febrero, nos da mucho gusto saludarle en este día muy especial para muchas personas que están de manteles largos, están cumpliendo años, les mandamos un saludo y también saludamos a Valeria que hoy está cumpliendo años, Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, qué placer, Salva. ¿Verdad? Fueron satisfacer para Valeria Cuentes y todo. Ya les pasó con la música, los defectos, no sé qué está pasando. Está dormido Benny todavía. Se nos durmió Benny. Es una bendición poder amanecer todos los días, abrir los ojos, pero el cumpleaños, lo decía yo hace unos momentos, es el año nuevo personal. Entonces, pues bueno, un momento para recapacitar quién soy, a dónde voy, qué quiero y te felicitamos porque vas bien. Muchas gracias. Si de algo te sirve nuestro comentario. Fíjate, este año sí, en verdad, es un año muy importante porque una de las metas, uno de los goles que quería justamente cumplir en este año y que si Dios permite, así será, es terminar finalmente la escuela, que eso ha sido un proceso, déjenme decirles, los que quieren estudiar meteorología, es un poquito complicado. No, es cualquier cosa. No, me espantó, dije, va a decir la primaria. No, pero es una carrera que sin duda alguna me ha traído muchísimos, muchísimos éxitos, me ha traído muchas satisfacciones, me ha traído compañeros como usted. Y muchos dolores de cabeza porque te vemos cuando estás estudiando para un examen. Ay, la verdad es que sí, es un poquito estresante a veces porque es una ciencia y no es una ciencia exacta ni es una ciencia perfecta, así que obviamente. Así de que no se enojen con Valeria, no es profecía, es una ciencia. Claro, y es una responsabilidad impresionante porque lo que tú digas afecta a la comunidad. Claro que sí, es algo que tenemos que estar constantemente estudiándolo, analizándolo diariamente, así que bueno, pues por ahí sí te puedo decir que es un año muy, pero muy especial. Qué bueno. Así que gracias. Iba a ser una semana caliente. Ay, 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 oye, me pareciera que estuviéramos en verano, no les miento, temperaturas de 80 grados, eso es algo que sin duda alguna está bastante, bastante interesante porque hemos estado jugando parece que a la lotería durante las últimas semanas. Pero bien, en efecto, vamos a arrancar en esta segunda hora de información, buenos días con todos los que se vayan conectando con nosotros en esta mañana. Estamos con cielos un poquito nublados, estaré hablando de varios temas en esta mañana, tenemos nubosidad en nuestro sector, sobre todo si se fijan en áreas un poco más, un poco más hacia el oeste de la 35, ahora la nubosidad no va a predominar durante todo el día, estaremos viendo una transición, sobre todo para las horas de la tarde. Esto nos ha dejado, esta cobijita, como así me gusta decirlo, nos ha dejado con temperaturas cálidas sin duda alguna, estamos con bastante humedad en esta mañana, y nos mantenemos con incrementos de temperaturas, sobre todo más notorios para sectores de Georgetown, en el área de Lampasas, Llano, y en estos condados, en estas áreas desde donde tengo previsto, incluso las temperaturas máximas van a estar posiblemente las más elevadas del día de hoy, así que a tener eso en cuenta. Las temperaturas al momento en Georgetown, los 62 grados, en los 57 en la capital, 62 en sectores de González, al este de la 35, estamos viendo números cálidos, y hasta incluso un poquito de neblina, áreas de New Bram Falls, estamos vigilándolas en esta mañana, alrededor de los 48 grados para el Hill Country, así que ustedes están con números un poquito más frescos en el transcurso de estas primeras horas. El viento está soplando favorablemente desde el sur, y se va a mantener así en el transcurso del día, pero fíjese lo que ocurre para mañana, estará cambiando de dirección drásticamente, una vez más comience a ingresar desde el este, y estaremos viendo esas ráfagas de viento otra vez entre las 30 hasta 40 millas por hora para algunos sectores, así que estaremos vigilando muy de cerca sectores del Hill Country y el área de la frontera. Más adelante le explico por qué, por el momento sepa que vamos a ocupar lentes de sol, los antialérgicos y un abrigo ligero, un abrigo simplemente ligero para esta mañana. Continuamos con más información, Dariel. Valeria, muchísimas gracias.